En el cuenco de la vida En el cuenco de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin te engan partidas En el cuenco de la vida Juega con tus carcas limpias En el cuenco de la vida Porque al fin nada te engan más Vive y deja que otro viva Cuatro puertas abiertas Al que no tiene dinero En el hospital y en la cárcel La iglesia y el cementerio ¡Gracias! ¡Gracias!